Queridos televidentes de Noceve, nos podrá traerse de en Bocaz, Aue, una reunión clave que tomamos con el Comunicreis. Con Messi, junto con nuestro primer ministro, el señor Geras Cota también está presente, el ministro de Justicia, el señor Kadeh Welsu, y también nuestro primer ministro. Nosotros miramos que Noceve haciendo un gran trabajo para poner en Bocaz información, información imparcial. Nosotros sabíamos que Noceve no también con política, sino que no se le hagan mirar, sino que estamos también políticos. Nosotros sabíamos que Noceve no está aquí en el reino, sino que no está sin el máximo esfuerzo para poder apuntar y que no está de importancia para abusar. Quiere decir, sin ninguna intención adicional, ni para poner ningún schackmato a ninguna gente, sino para informarnos. Y si no tiene un mensaje importante, de manera que no está en la pista también el gobierno nuevo, con el que está más cerca de Boca, no tiene una oportunidad para llegar más cerca de Boca, con el mensaje que no tiene. Queda pendiente. Dice que ahora nos espera de ir por topo, con el primer ministro, señor Geras Cota, y tiene su palabra. Me invito a Tico Vos, reportando aquí por la Tvita Cámara, y siempre va junto con nosotros, Gilito Rayli, a tele para atrás y a cámara. Que si queda pendiente, Tico Vos aquí en la Tvita Cámara. ¿Qué opinas de la Tvita Cámara? ¿Qué opinas de la Tvita Cámara? ¿Qué opinas de la Tvita? ¿Qué opinas de la Tvita Cámara? que nos intencionan y que nos mira para ahora estar juntos y finalmente estar juntos y me sentar un día buen mes posible tengo padre, buen mes pie mis cosas, nosotros tratamos de educarnos para ahora vivir grande vamos a ir del mundo comenzar a mi vida, formar mi familia básicamente es el trabajo del gobierno un punto clave, no se mira aunque con la gente no está concentrado una parte curativa y de prevención todavía está parcial para que todo el país se concentra más una parte de cerramiento porque ahora tengo un cajón sin salida entonces ahora tengo oportunidad para todo el día de nuevo criticar pero si me me dicen si hay problema que quiero solucionar entonces no hay nada más que criticar entonces voy a ir de política así que vamos a ir a ir a la solución vamos a ir a la solución entonces a mi no tiene el pensamiento y tiene un problema y no y pregunta cómo conjuntamente nos podemos solucionar no me que mende con los cosmeticos férfagos entonces no te cambia entonces la política así para los últimos 20 años que no más que no se toleran el punto que no tiene ninguna intención de nada político lo que si no se promue de una política no si un stem para contra arrestar arriba a cierto momento ponemos con la confusión nosotros tenemos confusión con la guarda crea de la luna con la media en la corso son la media en la corso pide con la lucha para la media y si ponemos las placas no se toquen lo que quiera el problema es que aquí en Holanda no tienen conexión con la Holanda no estamos ya después de seis años de una gobernación tiene cierta corredo con la rádio y televisión de tal forma que no olviden lo que estudian para dar información imparcial para la forma de opinión o que está llena aquí en Holanda información incorrecta para morir llor mal si es un punto clave hay tres delante que se tranquilizan el asunto de screening aquí como la 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 es una absurdidad y me avisó el señor de que me dijo que no voy a conocer que vos conocíme y dijo si pero me que mendi cosa persona que me me dijo acaso un alemán que me me está ahora bien que expresión que no tiene base para no 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 tiene base pasó un par partido de que tiene no me acepté le entonces un costa no a visita todo hora tener que me te respetar a mi mes pero me te exigir también que otro respetar a mi mes cosas que me te respetar no señor Belzo otro punto clave la comunicación comunicación aquí también en holandés que holandés no y que hablo por así si ahora hablo comunicar y abón no comunicar aquí con esperan escotas te retrasa Buenos días, cuando voy a mi Quietario, bueno, vamos a hacer un sistema, me trae esa tranquilidad, con los comentarios, con la buena visión y con el asunto de screening, bueno, vamos a ver, no tenemos ninguna conexión política, este está en el problema, no tenemos un problema, porque no tenemos muchas ganas por poder estar en el público, quizás, ¿qué es el problema del screening? Bueno, con el responso, no se puede estar en Cava, me deben de la responsabilidad y, por lo tanto, ahora, que es en el estado de Corsau, Nuestra salida fue listada el 6 de diciembre, un poco de desconfianza, un poco de nada, nuestra triste claridad, para mí, el capítulo 3, es un otro que sigue manteniendo el capítulo aquí, abrí, el tópico abrí en mi ámbito, que era para mi propio interés. El grupo aquí en Anticone creó este relato, que era contagiado con la oficina, con la abotación de momentos como un político no joven, de una posición clara. Mi parada, mi zapato, mi saco, mi papi, lo cual mi papi, lo cual mi papi, lo cual mi papi, lo cual nos acordar como un gobierno de tres partidos, en el caso de Pueblo Soberano, Partido Humano y también Movimiento Futuro Corzón, un compromiso con nosotros, con nuestra comunidad. Y ahora vamos a papi, que el pueblo va atrás, en nombre de nuestro pueblo, es un positivo, pero tenemos una situación perfecta. Entonces ya, si la Comisión de Conecreas se relaciona, se preguntan en el crítico, nosotros no contestan en el plazo. Pero nuestra papi, hubo un acuerdo de regreso, ahora nos llega y papi, hubo un programa de regreso y nuestro plato arco, debajo de reflejo, de lo cual nos manejo. Diego Villarro, no hubo aquí, Paco, y temporada de gobernación que nos va a gobernar ahora aquí, nos da por dar más información. Haber nuestro papi, simplemente, lo cual, no entro por alegría, se fue el día que nos afirma, y regerense de acuerdo, nos ha perdido dos meses en un ticket, y nos ha compartido con nosotros, nos ha preguntado, nos ha dado nada, nos ha contestado. Gracias, nos llamamos, gracias, para ayudar y aspirar a la policía, para no llegar. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.